A no tener miedo, a tener precaución, ya prácticamente no queda en farmacias y en góndolas la leche en polvo Sancor 2, a la cual se le encontró la bacteria Cronobacter Sacasaki, que causa septicemia o meningitis. El ANMAT ordenó el retiro de la venta de toda la partida. Fue hecho el análisis en una unidad y el protocolo establece que tiene que ser hecho en 30 unidades del producto. Entonces, se va a retirar todo lo existente en el mercado, se lo va a analizar y después se va a determinar si era una unidad aislada o era una infección prolongada en todas las latas. Claro, pero es una manera de evitar cualquier problema posterior, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Hasta ahora no han habido avisos de bebés que la hayan consumido y que hayan tenido complicaciones. ¿Qué lote es el que tienen que tener cuidado? Mira, el vencimiento es mayo del 2016 y el lote, si querés doy los números, 0133 CI 025 223 2.43. Pero fundamental que se fijen en la fecha de vencimiento. Si es mayo del 2016 que se acerquen a alguna farmacia, todas las farmacias tienen la notificación de ANMAT y verifican si es el lote que corresponde. Gracias por ver el video.